Es un tema que verdaderamente sorprende, porque ni siquiera está notificado oficialmente. Entiendo que esa es una filtración que viene de la entidad superior de fiscalización, que habría que revisar lo que hacen, filtrar documentos de esta manera, pero además se nota evidentemente que hay una intención. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque todavía no tenemos una notificación oficial. Desde diciembre estamos esperándole y es la fecha que no la tenemos. Sin embargo, pasa en este momento, curiosamente, yo no quiero afirmar nada, no quiero hacer algún señalamiento en especial, pero es muy casual, muy coincidente con el momento de la transición en la presidencia, de la renovación de la presidencia, y pareciera como que la pretensión es lastimar la imagen de algunas personas. ¿Se autorizan estos cobros? Lo que pasa es que hubo una, o sea, los actos que hemos llevado a cabo, bajo el lema que rige esta administración, que han sido legalidad, transparencia y rendición de cuentas, la propia auditoría nos ha notificado que hemos salido con auditorías con cero observaciones. Es decir, hemos sido muy, muy cuidadosos en el tema del manejo de recursos. Y en ese sentido, ningún acto que hemos llevado a cabo es arbitrario. Ningún acto que hemos desempeñado ha dejado de tener un sustento, un soporte legal y oficial. Tenemos la justificación del tema y, por supuesto, que cuando la auditoría, o perdón, la entidad superior de fiscalización nos notifique, nos daremos por enterados, y entonces ahí podremos hacer algún pronunciamiento. Desde este momento sería demasiado prematuro. ¿Se prevé que sigan estas filtraciones, inclusión del Poder Legislativo, Ejecutivo? ¿Se prevé que sigan estas filtraciones, la inclusión de personas del Legislativo, del Ejecutivo, de cara a esta transmisión? Pues más bien, yo diría que esto tiene un origen muy claro. Yo no veo más que ahí una filtración desde la entidad superior de fiscalización. Pues eso podríamos especular. Pero yo creo que hay un origen muy claro. En su momento usted había dicho que la entidad superior de fiscalización había corrido esta auditoría y que habían pasado dos, tres años, no recuerdo bien, sobre el tema de Falcón Vega. ¿Qué es la fecha que no tenemos respuestas? Así es, así es. No hay respuestas y bueno, ahora se filtra esto. No tenemos una notificación oficial. Tampoco podemos hacer pronunciamientos desde este momento ya diciendo si es o no cierto. El documento que filtran, porque filtran un documento que dice borrador. Ni siquiera es un documento oficial firmado por el auditor. Entonces, pues que es malicioso, por supuesto que sí. ¿Quién lo hace? Pues ese documento solamente puede salir de un lugar. ¿Quién sigue esta guerra sucia, Presidenta? Ojalá que no. Esperaríamos que no, porque quien quiera asumir la presidencia del tribunal, no solamente debe de tener interés, sino tiene que tener altura de miras. Y denostando a los demás, por supuesto que no es el camino. Hay que demostrar que realmente se tiene el perfil que la institución y que el Estado requiere. ¿Está preparado para más cosas más? Por supuesto, cosas de mayor altura. ¿Y te habría llamado, por así decirlo, por así especularlo, al legislativo para que no incida? No, yo al legislativo no le haría ningún llamado, de verdad que no, porque este documento que hoy se filtra, hoy anda circulando, yo vuelvo a repetir, dice borrador y tiene un origen. ¿De dónde venga? O quién se haya dado la tarea de hacerlo, no puedo asegurar quién fue. Entonces, tenemos ahí una evidencia, que es el documento, nada más. Ministro, ustedes están uniendo con el enemigo, adentro también tienen a representantes del Poder Legislativo, que también tiene al parecer un interés con el grupo disidente. Pues pareciera, pero yo no quiero afirmar nada de esas cuestiones, porque tampoco quiero enconar los ánimos internos. Yo vuelvo a repetir lo mismo, yo quisiera para nuestra institución, para el Poder Judicial, para el Tribunal Superior de Justicia, una verdadera altura de miras. Tenemos mucho trabajo por hacer. Hemos trabajado en esta administración muy fuerte, pero hay todavía muchas cosas por hacer. Necesitamos poner a la administración de justicia en el nivel que la sociedad morelense lo requiere. Y este tipo de actitudes, por supuesto que no abonan. ¿Lastiman a quien pretenden lastimar? Sí. Y dice por ahí un adagio popular, difama que algo queda. Entonces, pues bueno, yo lo único que haría, el único llamado que haría es a que quienes estén interesados en participar, lo hagamos verdaderamente con un proyecto y con una voluntad de que nuestro tribunal sea un espacio de respeto y de confianza. ¿Y legalmente usted puede proceder contra esta entidad de fiscalización? No lo he valorado, no lo he evaluado. Yo diría que cada quien asuma su responsabilidad y que esperaría la comunicación oficial. Puede ser que a la hora de la hora cambie, eso que vemos como un borrador cambie. No puedo asegurar nada hasta no tener el tema en la mano. ¿Llamado al magistrado? Porque también hay algunos que otros que están filtrando información de cara también a este proceso. Por supuesto, lo mismo, lo mismo yo diría, si nosotros hemos procurado convocar a la prensa para las acciones positivas que este tribunal, mucho trabajo le cuesta llevar a cabo y es muy fácil denostrar. De verdad que yo lo único que invitaría es a que tengamos ese sentido de responsabilidad con nuestra institución, con nuestra gente y sobre todo hacia el Estado de Morelos. Entonces, esa supuesta devolución que está requiriendo la entidad de fiscalización es inexistente porque no es un documento oficial. A este momento, yo no diría que es inexistente, sino diría, no tenemos una notificación oficial y tampoco puedo pronunciarme acerca de si sea real o no lo que dice el documento, ahí dice borrador. Sé que ese borrador debe de salir de algún lugar específico, malicioso, por supuesto. ¿Y a los magistrados sí les correspondía cobrar esa parte del aguinaldo? Como yo dije hace rato, ningún acto que hemos llevado a cabo desde el Consejo de la Judicatura o en este pleno del Tribunal Superior de Justicia ha sido arbitrario. ¿Por qué? Porque los seguirectores de mi administración fueron legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Las actas que tenemos de auditoría de años anteriores, todas han salido en cero observaciones porque hemos sido muy cuidadosos de meter controles, en hacer un gasto muy responsable y por supuesto que lo que se hubiera llevado a cabo tiene un respaldo legal y documental.